¡Bienvenidos a Los Juegos de Sujaila! ¿Qué vamos a hacer hoy, Sujaila? El vídeo de poner una cosa en la caja y lo tenemos que adivinar. Y si no lo adivinas, ¿qué va a pasar? Le vas a tirar el agua en la cabeza. ¡Hala! Venga, ¿quién empieza? ¡Luana! Vamos a poner una cosita. ¡Venga, Luana! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Es una lija! ¿Qué le toca ahora a Luana? Tirando en la cabeza el agua. ¡Una, dos! ¡Bota, Leo! ¡Bua! Siguiente le toca a Yara. Venga, ciérrate los ojitos. Venga, Yara, a ver si lo adivinas. Tres, dos, uno. Venga, venga, tienes que decirlo. Nada, has tardado. ¿Qué te toca? ¡A mojarte! Uno, dos y tres. Bueno, ahora le toca a... Leo. Leo, venga, tápate los ojitos y a ver si adivinas. Un párrafos. No. ¡No! Te toca mojarte. ¿Qué es eso? ¡No le vas a piñar! Leo. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Ya! Está fría, Leo. Bueno, ahora es tú. Bueno, Suhaila, ahora te toca a ti. ¿Vale? Venga, tápate y a ver si lo adivinas. Vale. Venga, tócalo, a ver si lo adivinas. Vale. Tres, dos... ¡Túcalo! ¡No! ¡Es un hueso! ¡Preparada, Suhaila! ¡Una, dos y tres! ¿Qué tal, Suhaila? ¿Qué tal, Suhaila? ¿Bien? ¡Madre mía! ¡Jode! Los cuatro mojados. Bueno, ahora... ¡Manipompas! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 Gracias.